Tiene un gran corazón Y en su imaginación la batalla va a comenzar Ruiz se lanza contra el enemigo Que valiente es como ninguno Ya le llaman tri-campeador Y así crece en el viejo Con un estereo muy feliz Sueña con la gloria Que va pronto a conseguir El fin del más osado entre mí Siente Martín Mena Un cariño sin igual Quiere ser guerrero Cuando crezca lo será El fin del más osado entre mí Ruiz con su intervención evita que el castillo del conde de Alcocer pase a manos del conde de Carrión Al día siguiente abandona el castillo con Froilán el hijo del conde Ruiz con el propósito de buscar a su burra peca Y Froilán con destino a Sahagún donde participará en un torneo Por deseo del conde de Alcocer Ruiz acompaña a su hijo y aquí es donde los encontramos Vamos, deprisa Arre, corre, corre Eh, Ruiz, vamos, date prisa El que mucho corre pronto, para Es que deseo llegar cuanto antes a Sahagún para conocer a mis contrarios ¿Piensas ganar, no? Naturalmente, ¿no viste cómo derrotea a don Genaro de Mansilla? Soy muy fuerte Estoy completamente seguro de que ganaré ese torneo Es verdad, no me acordaba ¿Escudero? ¿Escudero? ¿Pero qué dices? Te tomo por escudero Espero que te sientas feliz al tener por amo y señor a alguien tan noble y fuerte como yo Pero si este infeliz ha llegado a creerse que fue el quien derrotó a don Genaro ¡Arre! ¡Sígueme, escudero! Si te retrasas te abandonaré ¡Arre! Este lugar no me gusta nada, Ruiz, es muy inhóspito ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? No digas tonterías Después de derrotar a don Genaro no tengo miedo a nadie ni a nada Claro, es cierto Creo que ya hay alguien Puede que sean unos bandidos ¿Bandidos? ¿Por qué no luchas con ellos y los vences como a don Genaro? Con bandidos no lucho ¡Aaah! ¡Burrososo! Vaya, vaya, si es un jabalí Tampoco peleo con jabalíes ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ruiz! 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 ¡Socorro! ¡Aaah! ¡Ruiz! ¡Ruiz! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ruiz! ¡Socorro! ¡Ruiz! ¡Súbete un árbol rápido! ¡Miren! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Dios mío, muerto soy! ¡Que ya se ha marchado! ¿Eh? ¡Quiero volver al castillo! ¡Quiero volver! ¿Y renunciar a combatir en el torneo de Sahagún? Es igual, no iré de todas maneras, no iba a ganarlo. Pero si regresas ahora, todo el mundo en el castillo te despreciará por tu cobardía, ¿no te das cuenta, Froilán? Sí, pero... Y tu padre se morirá de vergüenza y de tristeza por tener un hijo tan cobarde. Anda, ánimate. ¡Eso es! Está empezando a nevar. Sí, tengo frío. Continuemos. Tengo mucha hambre y estoy fatigado, descansemos. ¿Quieres? Tenemos que seguir, si nos quedamos aquí parados nos moriremos de frío. Tú tienes la culpa de todas mis desdichas, yo quería volver al castillo y tú me forzaste para que no lo hiciera. No te preocupes, ya encontraremos algún sitio donde podamos descansar bajo techo. ¿Estás seguro? Claro. Anda, ánimate y confía en mí. Con esta ventisca, yo no veo nada. Vamos, cálmate. No podemos quedarnos parados. ¡Arre! 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 ¡Ah, no, gracias! ¡No me quieras tanto! ¡Anda, ovejita, déjame! ¡Sed bienvenidos! Oye, ¿tú quién eres? Yo soy Pedro, pastor y pintor. Perdonad este desorden. Acomodaos como si estuvierais en vuestra casa, os lo ruego. ¿Has pintado todas esas cosas tú? Pues sí. Es un cerdo precioso, ¿eh? ¿Cómo va a ser un cerdo, Rui? No digas tonterías. A mí me parece un cerdo. ¿No ves que es de color azul? No existen cerdos azules. ¿Qué importancia tiene el color de las cosas? Todas y cada una de ellas tienen su color propio, ¿no? ¿Por ejemplo? Las hojas de los árboles son verdes. ¡Es blanca la leche y la nieve! Sí, y el cielo es azul. ¡El fuego es rojo! ¿Qué color tiene un bostezo? ¿Y un estornudo? ¿Es acaso verde o rojo? ¿Un estornudo? ¿Cuál es el color de la furia y el del galope de un caballo? ¿Cuál es el color de la risa? ¿Y el del apetito? A propósito, supongo que tendréis hambre. Sí, mucha. ¿Es que vas a invitarnos a cenar? ¿Qué es lo que os apetece? Yo tomaré una pata de cordero asada. Yo lo mismo para el choto. Un pollo asado. Y un cochinillo. Bien. Adelante, comed cuanto queráis. ¿Dónde están esos manjares? ¡Qué poca imaginación! Ahora fijaos en mí. Riquísima. Increíble. Es un juego muy aburrido. Escuchadme, hay que pensar y pensando imaginamos. Y la imaginación transforma lo irreal en verdadero. Si una persona se imagina que es fuerte, puede llegar a ser fuerte de verdad. Yo me imagino que hay vino y ricos manjares en la mesa e inmediatamente dejo de tener hambre. Daos cuenta de que en este mundo solo el hombre tiene el poder de la imaginación. Únicamente el ser humano es capaz de crear, de inventar cosas nuevas y todo gracias a su imaginación. De acuerdo, probemos nosotros también. Bueno, comeré pollo asado. Vamos a ver. Y yo una costilla de choto. Bien. ¿Estás sabrosa? No mucho. Con un poco de pan nos resultará más fácil. Esta sopa huele que es una delicia. Vamos, mojad el pan en la sopa y coméoslo. ¿Te gusta la sopa de ajo? ¿Está buena? Sí, muy sabrosa. Quizá esté un poco salada, ¿verdad? Pero está deliciosa. Estupendo. Comed cuanto os apetezca. Ahora comeremos unas gachas. Tienen muchos torrenos. ¡Qué buen aspecto tiene! ¡De mucho cuidado que están muy calientes! ¡Qué buenas! Hacía mucho tiempo que no comía unas gachas tan deliciosas. Por gentileza de Pedro. Pedro es un cocinero fenomenal. Gracias. Pero comed, comed hasta hartaros. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! Desde aquí se divisa un pueblo. Pasaremos allí la noche y mañana continuaremos el viaje bien descansados. No será imaginario como la comida de Pedro. ¡Espero! ¡Arre! No se ve a nadie. Vamos a la posada. Oye, espero que en esta posada no nos den de comer ratón. Eh, muchachos, ¿qué es lo que buscáis? Queremos pasar la noche aquí. ¿Solo sois vosotros dos? Sí, señor. Solo mi amigo y yo. ¿Qué es lo que está mirando? Nada. Parecéis gente honrada. Y lo somos. De acuerdo. Entrad los burros y el caballo y entrad. ¡Qué hambre tenía! ¿Sabes una cosa, Rui? Prefiere una sopa de verdad al manjar más exquisito y imaginario. ¿Y yo? Además, supongo que ahí arriba habrá unos lechos blanditos donde podremos descansar como dos príncipes. ¡Qué falta nos hacía! ¿Qué pasa ahí fuera? ¡Escuchad! ¡Uy! ¡Marchaos de aquí enseguida! ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Ha venido Penny Abdalá y sus hombres. ¿Árabes? Sí. Aparecen por el pueblo de vez en cuando. Dejarán vacía mi despensa. Esos bandidos los roban todo. No permitiré que te roben. No te preocupes. Yo los destrozaré. No te arriesgues. Son unos asesinos. Unos salvajes. No se te ocurra desafiarles o ya puedes despedirte de tu cabeza. ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¿Pero por dónde salimos? ¡Por la escalera al piso de arriba! ¡A prisa! ¡Ay! 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 Preparad todo para mi señor, el gran Penny Abdalá. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Es seguida. Mi bodega está entera a tu disposición. ¡Ah! ¡Cosadero! Ahí fuera he visto un caballo negro y dos burros y me he encaprichado de ellos. ¡Me los regalas! No puedo. ¿Cómo que no puedes? No puedo porque no son míos. Pertenecen a estos muchachos. Me tienes sin cuidado quien sea el dueño. ¡Me los regaláis! No faltaba más, son tuyos. Quédate con ellos. Tú no eres quien para dárselos. ¿Por qué no? ¿Por qué esos burros y ese caballo negro no son nuestros? ¿Y quién es su amo? Pertenecen al gran señor Don Hueco. ¿Don Hueco? ¿Quién es ese Don Hueco? Un gran señor, muy fuerte y valeroso. ¿Y dónde está? Seguro que estará afuera montando en su caballo y vamos a partir ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué interesante! Será un placer para mí invitarle a un trago de vino. Ve a llamarle ahora mismo y dile que ven y andalá. Quiere hablar con él. ¿Cómo? ¿Que le llame? Eso ha dicho el mecatrefe. Pero a Don Hueco no le gusta el vino. No creo que quiera venir. ¡Ve a buscarle! ¡Sí, señor! No te entiendo, Rui. ¿Por qué le has contado ese cuento? Porque pensé que a lo mejor se asustaban y así no nos robarían nada. Pero esa mentira la descubrirán enseguida. Oye, ¿y ahora qué piensas hacer? Un caballero. Imaginario. ¿Un caballero imaginario? Claro, como las comidas que hace Pedro, pero esta vez el lugar de alimento será una persona. El poderosísimo y gran caballero Don Hueco. Será muy fácil engañarles, no se darán cuenta. Pero si nos descubren estamos perdidos. En ese caso lucharemos. No podemos luchar, son cuatro y además muy fuertes. Acuérdate que hace muy poco tiempo derrotaste a Don Geraro de Mansilla. No me acordaba. Froilán, tú eres muy fuerte. Sí, la verdad es que soy muy fuerte. Pero ¿cómo vamos a presentarles a ese caballero imaginario? Es verdad. Froilán, ya tengo la solución. Vaya, me está haciendo esperar mucho ese Don Hueco. ¿Acaso se atreve a rechazar mi invitación ese insolente? ¡Ve a buscarlo enseguida! Sí, mi amo. ¿Dónde está Don Hueco? Ahí le tienes. ¿Eh? ¿Este enano es Don Hueco? No puedo creerlo. ¿Y este es ese caballero tan fuerte y tan valeroso? Descúbrete la cara. No, espera un momento. Es que se encuentra un poco resfriado por la nevada de ayer. Mi respeto, Don Hueco. Mi amo y señor Benny Abdalá tiene el placer de invitaros a su mesa. Desea compartirla con vos. Es sordo. ¿Por qué no me contesta? No, no es sordo. Es que Don Hueco no entiende nuestro idioma. Por eso no te contesta. ¿Entonces qué idioma entiende? Pues su idioma es el latín. No. Él solo habla latón. ¿Latón? Bueno, es igual. Dile que entre enseguida. Cataclán, pulín, melón, brún, sorbete. Plan, plan, itatrem. La tapulín. Oye, ¿esa voz es la de Don Hueco? Claro. Pues parecen chillidos de ratón. Ese idioma se parece mucho a los chillidos de un ratón. Bueno, ¿y qué ha respondido? Que no puede aceptar esa invitación. Mi amo, Don Hueco, dice que no acepta tu invitación. No tolero que me contradigan. Quiero saber por qué no acepta mi invitación. Dice que un caballero nunca comparte la mesa con ladrones ni con maleantes. ¿Qué? Los está insultando y eso puede ser peligroso. Dice que pagues el vino y la comida. No permito que me insulten. ¿Con quién se creen que está hablando? ¡Descubre tu cara! ¿Pero qué es esto? Yo no veo a nadie. Es que Don Hueco es muy menudo. Tiene un cuerpo muy chiquitito. Aunque no veas su cabeza, te aseguro que está ahí dentro. Ni antes. Es cierto que estaba. Y como maneja la espada, me he destrozado la nariz. Mira, es solo un ratón. ¿Un ratón? Nos querían engañar haciéndole pasar por Don Hueco. ¡Malditos! Queríais pulgaros de mí. ¡A dónde? ¡Vámonos! ¡Os trituraré! ¡No podemos seguir! ¡Ya os tengo, bocosos! ¡No podéis escapar! ¡Si das un paso más, disparo! ¡Qué interesante! ¡Inténtalo! ¿Quién es mala puntería? ¡Quieto, caballo! ¡Quieto! ¡Sigue, caballito! ¡Sigue! ¡Estupendo! ¡Se ha desbocado! ¡Hala, Ken! ¡Sujeta al caballo! ¡Sujétalo! ¡Sí, mi amo, he seguido, mi señor! ¡Deprisa, estúpido! ¡Deprisa! ¡Es que no me deja! ¡Ay! ¡Muy bien, granuja! ¡O te rindes o te corto la cabeza! ¡Me rindo! ¡No rendimos! ¡Ya os dije que era inútil pretender luchar contra Don Hueco! ¡Don Hueco! ¿Dónde está Don Hueco? ¡Te diré la verdad! ¡Está delante de ti, Don Hueco! ¡Soy yo! ¿Que eres tú? ¡Sí! ¡Oí que unos bandidos árabes estaban saqueando y atemorizando al pueblo! ¡Y he venido a castigaros! ¡No! Y ahora vais a prometerme solemnemente que no cometeréis más fechorías. ¡Lo prometo, Don Hueco! Y yo, perdónanos la vida. ¡Está bien! ¡Marchaos! ¡Marchaos o no respondo de ti! ¡Marchaos! 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 Gracias a ti podremos vivir tranquilos de ahora en adelante. ¡Muchas gracias! No es a mí a quien tienes que agradecérselo, sino a Don Hueco. Sí, naturalmente. ¿Y Don Hueco? ¿Dónde está? Hace ya un buen rato que partió. ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tened mucho cuidado! ¡Adiós, hijos míos! ¡Adiós! Una vez recuperadas sus monturas y con la promesa de Beni Abdalá de no reincidir en sus fechorías, Rui y Froilán abandonan el pueblo en dirección a Sahagún. Pero el destino aventurero de Rui le jugará otra mala pasada. Nuestros amigos caerán en manos de una poderosa organización de bandidos llamada la secta del toro. Y sin comerlo ni beberlo, se verán mezclados en un asunto terriblemente feo. Nada más y nada menos que en el rapto de una preciosa criatura, la hija del conde de Matilla. ¿Conseguirá Rui resolver esta complicada situación? La solución está en el próximo episodio. No os lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!